¡Tanjiro, por favor! ¡Yo! ¡Conmigo! ¡Cásate conmigo! ¿Otra vez con eso? Escucha, Senko, eres una chica. ¿Por qué te avergüenzas de esta manera? ¡Qué manera más cruel de decirlo! ¡Pero yo! ¡Es mi vergura de que moriré pronto! ¡Un demonio me comerá y moriré! ¡Morir sin haberme casado no es muy triste! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Tengo miedo! ¡Sálvame! ¡No digas eso! Aunque no sea tu pareja, yo te protegeré. Así que no te preocupes. Las chicas deben apreciarse más a sí mismas. ¿Entendiste? Y yo... ¡Cómo pensé! ¡Quiero casarme con Tanjiro! ¡No fui aquí! ¡S克 жизни! ¡Jos�를! ¡Y no prolongedla industria! ¡De gewecite! ¡No! ¡ talvez mebran pasta! ¡Hasta luego ir今 no encuentro! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Im sneñárgata! ¡ primeira vuelven! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!